Y que está en frío siempre en 100urbanos.net, esa es la página que te mantiene el día. Deja de estar cliqueando paginitas que te mantienen todo y variando. Esa es la página que te tiene el día, no gusto. Ya. Ya te olvidaste lo que siento, enloqueciendo yo. Ahora me. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que por más que ruedas no puedes negar Que cuando tú me ves te pone a temblar Mamá dirás que conmigo no pudiste sudar Que tú sabes que yo soy el que te pone a brincar Que por más que ruedas no puedes negar Que cuando tú me ves te pone a temblar Música muere que te pone a brincar Siente el corazón que quiere palpitar Lo que tú no tienes, otras lo tienen de más Pero como tú no hay que lo tiren pa' atrás Un limón, medio limón Dame como cuatro docenas de limón Porque cuando tú y yo estamos metidos en calor La baba por chorro se mezcla con sudor Eres una mega diveta, estás agresiva Mami pa' na' son y pa' mi son pochiva Dime cuánto tengo que pagar por tu salida Que bailando, danzar, ya estoy en la venida